Me he comprado a esto Con este abrelatas Pasas de beber como una persona normal A esto A beber con estilo Abre el zumo y bebe con estilo Abre la leche y bebe con estilo Y después de conseguir mucho hierro Construiremos ¿Un pico de ayo? Casi, pero no Construiremos a Espectacular